...distancia 1.600 metros. ¡Partida! La largada es bastante pareja con la excepción del ejemplar King Albert que junto con Renovador queda entre los últimos va por la parte central de la pista Tim Toretto con premio Nobel a pelear por el primer lugar está dominando ligeramente Tim Toretto a premio Nobel tercero corre el caballo Pudiente en el cuarto avanza Gran Guafal luego está corriendo King Albert que se ha recuperado después lo está haciendo el caballo Norte penúltimo anda Sardinero y sigue en el último puesto el caballo Renovador 23 segundos exactos los primeros 400 premio Nobel dominando el clásico comparación Tim Toretto corre bien colocado en el segundo en el tercero avanza el caballo King Albert por la parte central de la pista Tintoretto vuelve a la pelea por la parte interior contra el caballo premio Nobel Tintoretto con José Luis Vargas está dominando la carrera el premio Nobel queda segundo viene King Albert para el tercero para el cuarto mejora un poco el caballo Renovador cuando están girando la última curva y vuelve a la pelea premio Nobel por fuera premio Nobel por fuera contra Tintoretto King Albert viene para el tercer puesto está dominando premio Nobel a Tintoretto ahora se cuela por la parte interior el caballo Pudiente domina premio Nobel Pudiente a la carga y Renovador cae fuerte en los finales por el centro de la pista Pudiente por dentro contra premio Nobel domina el caballo premio Nobel Pudiente pasa por la parte interior les ganó Pudiente segundo premio Nobel tercero Renovador cuarto King Albert quinto Sardinero luego Norte penúltimo Tintoretto y último Gran Guafal ¡Suscríbete al canal!